Ya picó y se siente algo que jala hacia abajo, algo más o menos grandecito, se siente o será por el... Pero ahorita vamos a ver qué es... ¡Ah, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡A huevo! Es una vieja. Así se llama, vieja. Bueno, así las conozco, han de tener su nombre científico. Y aquí por confiado, se me atoró la cuerda, aquí por confiado casi me lleva la ola, por eso dicen la curmola, por la confianza mata al hombre. Lo único que se fue a mi chancla y los raspones de la mano. Ahora sí me derrapé toda la mano. Pero pues, aquí está, mira, el premio de IPEX, cajes del oficio. Pues aquí está, la vieja. El mar la estaba reclamando, casi me baja de la piedra. Estaba tranquilo, pero me confié demasiado. Me agarró despidado. Solo un par de raspones en la mano, ahí se ven, mire. Ahí se alcanza de ver los raspones en la mano. Ahí en la cámara se ve medio aparatoso, pero nada, es puro raspón. Hay muchos sacavocados, mucha concha. Pero aquí está, la voy a hacer bien frita. Le voy a dar un... Una mordida también. Y aquí voy raspado. Descalzo. Cansado. Pero con mi pescado. Porque solo saqué el único.